con Anette Michel. Resulta que Anette Michel ha estado en el programa hoy. No sé qué les ha parecido la intervención de Anette. Ella finalmente está sustituyendo a una de las conductoras principales y en esta ocasión la verdad es que Anette se tuvo que tragar a sus palabras, muchachos. Porque a ver, yo no sé si ustedes tienen la memoria como un servidor, pero hace muy poco tiempo ella estuvo en la casa de Mara en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda y ahí dijo que a ella no le gustaría conducir hoy. Y resulta que esta semana aparece allí. Entonces yo me pregunto, ¿cómo por qué cambio de opinión? ¿En qué momento? No hace mucho, lo de la entrevista de Mara no fue hace tanto y sí me parece un cambio drástico de punto de vista de Anette Michel. Eso no quiere decir que sea una mujer talentosa y que pueda trabajar en donde le dé la regalada gana. Eso es indiscutible y eso no es negociable. Pero lo que a mí me sorprende es un cambio de opinión en tan poco tiempo, ¿no? Ahora, ella ya había conducido este tipo de formatos. Ya la habíamos visto muchos años en Tempranito. Yo también recuerdo que ella condujo un programa que se llamaba Pocarte Reinas en TV Azteca, producido justamente por las hermanas Rodríguez, ¿no? O sea, hoy está Andrea Rodríguez a cargo de hoy y no me suena tan ilógico que Anette Michel esté ahí, ¿no? Porque hay una relación de mucho tiempo. Porque además Anette, hay que decirlo, es una mujer que siempre suma en la vida. Es decir, siempre se está llevando bien con todo mundo, no es conflictiva, es disciplinada, es talentosa. Entonces, si le sumas todo eso, pues ¿quién no la va a querer en su programa? Algunos aseguran que lo que estamos viendo en este momento al estar Anette Michel en hoy, pues es el inicio de una carrera que ella va a iniciar ahí. Vaya, porque lo que ya hizo en TV Azteca ya sabemos todos, ¿no? Que si MasterChef, que si las telenovelas, que si todo lo que hizo. Pero ahora, digamos que va a empezar, pues otra cosa, ¿no? Vamos a ver a lo mejor seguramente en alguna telenovela y yo digo, ¿y por qué no la ponen ahí en hoy? O sea, no estaría mal esta Galilea, esta Andrea y fortalecer con una tercera conductora de este calibre, con este talento. Yo sí creo que podría sonar algo padre, no sé. Igual y no tengo el gafete de productor. Pero, está padre, ¿no? Sí, yo digo que estaría padre. Ahora, quiero saber su opinión. Por eso, quiero que en este momento descontrolen absolutamente el chat. Que YouTube se vuelva loco. Que diga, ¿qué está pasando aquí? Y que me digan, ¿les gusta o no a Netmichel en hoy? Ustedes son los que mandan. Ustedes son los que deciden. Dicen aquí, no es tradicionera en Azteca. Azteca solo le dio un proyecto bueno. Dicen aquí, ¿por qué le habrán ofrecido trabajo en ficción? Por eso, cambio de opinión o tal vez le pagaron. Dice Soledad. La pregunta no es por qué, sino cuánto. Dicen acá, ¿será que ya se va Galilea y es la que llena el espacio? Música de terror. Es una reina, Net, siempre. Dice Rosibel Ortega. No la conozco, dice Soledad. Carolina Serrano dice, me gusta. Me da igual, no soy de México. Dice Justine Tintin, 34. A mí me encanta, dicen aquí. Dice Jorge que no conoce a Fai. Sí, que saquen a Marisol. No aporta gran cosa. A Net me gusta más en la actuación. Dice Rita Bochetti que saludamos hasta Italia. Bueno, ahí están algunas de las opiniones.